A lo largo de este proceso, cada víctima tiene un sentimiento de soledad, porque a pesar de que nos agrupamos en colectivos, finalmente el dolor lo asimilamos cada uno. No es tan fácil sobrevivir a esto, ya que te encuentras a la indiferencia de las autoridades, y eso te sangra más la herida, porque es como una gota de agua que está cayendo constantemente, y hay noche y no hay descanso para esto. El pasado mes de febrero el Comité de la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, contra la desaparición forzada, denunció que las desapariciones forzadas en México son generalizadas y que la mayoría de ellas quedan impunes. Yo quiero dar la bienvenida al señor Carlos Moreno Zamora, es miembro de la Red de Eslabones por los Derechos Humanos y quien comenzó su lucha social ante la desaparición de su hijo Jesús Israel Moreno Pérez, el 8 de julio del 2011, y ante la falta de respuestas de su paradero. Otro tema, otro escenario, familiares de desaparecidos en México continúan demandando una ley que garantice una búsqueda efectiva de sus seres queridos. Vamos a conocer el caso concreto de Israel Moreno, él es un joven universitario desaparecido en el sureño estado de Oaxaca. Jesús Israel Moreno Pérez es estudiante de geografía de la Facultad de Filosofía y Letras. Salió de su casa el 8 de julio del 2011. Ese día le mandó un mensaje de teléfono a su mamá diciéndole que había llegado a Chacau. No se tiene la certeza de cuántos desaparecidos hay, porque mucha gente no denuncia, ya que la delincuencia organizada está poseída en sus lugares de origen y por eso muchas veces ellos no denuncian. A mí me gustaría que se denunciara para que se supiera realmente cuántos desaparecidos existen y que esto ya termine, porque es demasiado. No podemos seguir viviendo con ese miedo que nos aportan las autoridades. Deportista, me encantaba andar en bicicleta, casi todo el tiempo andaba en ella. El fútbol, practicarlo y verlo. Aficionado a cultivo de las lechugas, le encantaba la naturaleza, la lectura. Constantemente estaba leyendo, le gustaba arreglar el jardín y practicar voleibol. Hace cuatro años desaparece en su viaje a Oaxaca, a las costas de Oaxaca, específicamente en Chacaua. Y bueno, a partir de esa fecha no sabemos de él. Su afición por la lectura le dio una serie de amigos que también se dedicaban a lo mismo. Un joven sano, con proyectos, con carrera precisamente de geografía, con la finalidad de él hacer algo por este planeta. A raíz de la desaparición de Israel, lo primero que te encuentras es con la indiferencia de las instituciones del Estado Mexicano. Y esa forma de criminalizar a las personas que desaparecen, porque lo primero que te argumentan, o sea, está metido en algo y no hacen ninguna gestión por buscarlos. Lo primero que hice es ir a la universidad para ver con qué personas se había ido, no me permitieron el acceso a las aulas, me dijeron que me iban a apoyar jurídicamente, me asignan un aburador, se llama Javier Villanova, él era asesor del procurador con quien yo no estaba, y que hasta ahorita tenía la consigna de pelearme con él. Esa es la forma que la universidad me apoyó. La directora de la Facultad de Filosofía, la Gloria Villegas, me dice que no lo difunda a través de las medidas de comunicación, que ellos me van a apoyar jurídicamente, pero como lo expresé ya fue su manera. Para el 22 de diciembre me piden que me presente en la Procuraduría del Estado de Oaxaca para darme informe de los avances. Y ahí me dicen que a mi hijo lo matan en una balsa y que su cuerpo lo tiran al mar. Yo, fue impactante la noticia, sin embargo, pese al dolor que estaba sintiendo en ese momento, sentía que había muchas anomalías en su investigación, y entonces yo los empiezo a cuestionar, porque ellos sustentaban el asesinato a través de un robo, con aparatos electrónicos como un iPad y una cámara digital, que Israel no solamente no llevaba, no tenía. Y su argumento era de que entre turistas intercambiaban regalos. Después me dicen que habían visto un cuerpo 10 días después de su desaparición a 59 kilómetros de Chacau hacia el norte, pero no coincidía, ya que los tiburoneos que describen ese cuerpo hablan de una persona de 35 años, con aproximadamente unos 55 de estatura, calvo, únicamente cabello corto en la nuca, y moreno. Y yo los cuestiono, ¿no? Si estamos hablando de un cuerpo, de un calvo, pues no es el mismo de Israel. Me contestan que a lo mejor se mandó a hacer un corte de hongo, y que el mar tiraba el cabello. Yo me percato que esto es un montaje por parte de la propiedad del Estado para darle carpetazo, porque a partir de una nota que salió en el periódico, el mes de octubre del 2011, a través de Blank Petrich, entonces ya las instituciones como la UNAM, ProVíctima, incluso PGR, ya todos tenían que atenderle. El mismo procurador cambia su actitud, y ya entonces empezamos a ver. Pero, a final de cuentas, detienen a cuatro personas, una antropóloga que logró demostrar que no estuvo ahí, y dos o tres chivos expiatorios que también no tienen sustento para tenerlos en la cárcel. En estos cuatro años que han pasado, el proceso ha sido muy difícil en varias vertientes. Es muy difícil, porque te enfrentas a llamadas de extorsión, amenazas de muerte, a enfrentarte a las autoridades, a esa gran simulación que las autoridades han hecho, instituciones en las cuales son inoperables. Lo que nos percatamos como víctimas es la falta de coordinación entre instituciones. Las instituciones que han sido creadas, yo diría que para ser fuente de ingresos para altos funcionarios que ganan salarios ofensivos y que no los desquitan, porque carecemos de una falta de búsqueda. No hay quien esté buscando a los muchachos. Es indignante ver cómo las autoridades quieren desaparecer a los desaparecidos cuando manejan las cifras. De 32 mil las bajan a 24 mil o a 16 mil, 8 mil. Voy llegando a Chacagua. Nunca más se volvió a comunicar. Sus padres llevan más de tres años en su búsqueda. Su papá, Carlos Moreno, dice, no hay una investigación real, no hay un cuerpo, no hay argumentos. Nadie lo sabe y mucha gente se lo pregunta con el consabido, eres muy fuerte, yo ya me hubiera muerto. Pues al haberte arrancado de mi vida, me han dejado solo con la mitad de un corazón. ¿Cómo alguien puede lograr vivir así, con la mitad de un corazón? Gracias. 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 Gracias.